Si avanzamos paso a paso, la armonización de modos podríamos intentar derivarla de las armonizaciones tonales. Respetar, por ejemplo, las estructuras más típicas. Si en la tonalidad hacemos dominante tónica, en el modo en cuestión podemos intentar hacer quinto primero. Si es extraordinariamente frecuente el paso de cuarto a primero o el paso de cuarto a quinto para ir a primero, podemos igualmente respetar esas costumbres. Es evidente que esto va a ser tanto más sencillo cuanto más parecidas sean las escalas. Una escala del mismo número de notas, siete. Que las escalas tonales va a ser más fácil de armonizar de esta manera. Y por supuesto, el tener una estructura intervánica compatible es también interesante. Quiero empezar por decir que yo no recomiendo utilizar este tipo de armonías para dos modos porque entiendo que les quita bastante su personalidad. Todo con todo, más de una vez puede ser interesante o necesario con motivos, pues que os digo yo, de bandas sonoras, de música para niños o cosas por el estilo. ¿Cómo lo haríamos? Empecemos por construir sobre el centro talangla el modo dórico. Contendría estas notas. Podemos observar una serie de diferencias con respecto al modo menor que sería el referente más cercano en este caso. Para empezar, este sexto grado, que está a distancia de sexta mayor y no de sexta menor con respecto al centro tonal. Y sobre todo y ante todo, este séptimo grado, que no es sensible, está a distancia de tono entero de lo que sería el centro tonal la, como no sensible, representa uno de los mayores alejamientos con respecto al comportamiento tonal que tendríamos en cualquier caso. Si construimos los acordes que nos da este modo, empleando la construcción tradicional de anhelir tercera y quinta, nos saldrían los que vais a escuchar a continuación. Un acorde menor, otro acorde menor, un acorde mayor, otro acorde mayor, mucho ojo, el fa ya está sostenido, aunque no aparezca ahí. Un acorde menor sobre el quinto grado, un acorde sobre el quinto grado, un acorde sobre el que podríamos muy bien incidir, si es que lo que queremos es aprovechar las diferencias con la penalidad. En el sexto grado nos sale un acorde disminuido, y en el séptimo grado nos sale un acorde mayor. Oigamos todos. ¿Cómo podríamos entonces efectuar una armonización? Pongamos unos acordes, escogido al hacer un acompañamiento con marimba, porque el timbre es tan sumamente diferente del de mi querida soprano virtual, Blue, que de ninguna manera se van a escuchar. Comencemos, por ejemplo, con una tónica. Ya que dije antes que el séptimo grado es particularmente interesante en este caso, por ser un acorde mayor, tiene mucha más presencia que el séptimo grado de las escalas más de lo menor, utilicémoslo como una función análoga a la dominante. Y, ¿por qué no? Un quinto grado, más dominante, no se puede hacer. Volvamos al primer grado, en función análoga. Ahora, si os parece, repitamos todo el ciclo. En este acompañamiento que he puesto hasta ahora, no aparece una nota esencial del modo dólico. El sexto grado, el Fa sostenido, que es a fin de cuentas el que lo diferenciaría, por ejemplo, del modo de óleo. Metámoslo ahora. Metamos una tónica, y voy a meter lo que sería el paralelo modal de una ses de cuarta cadencial, o se puede hacer más tonalizante. Y acabemos con la tercera de picardía, que siempre dan mucha alegría, ya que es una correcional, si os parece. Vamos a prolongarle un poquitín los valores. ¿Ven? ¿Cómo puede sonar esto? Voy a improvisar sobre estos acordes una melodía, y no sé si lo he hecho ya, pero os pido disculpas de antemano, porque, como no soy teclista, toco bastante pegado, creo que sería interesante. Y, como veis, finalmente. Y, como veis, finalmente, una melodía más o menos mola, una melodía que puede servir para muchas circunstancias distintas, pero en que, digamos, hay un cierto nivel de agrado, funciona, no se puede decir que no funcione, pero es cierto que tampoco creo que os haya emocionado demasiado o os haya hecho pensar en mundos sonoros que no conocíais previamente.